Florencio Flores Me gusta todo de ti Hermosa bella mujer Me gusta todo de ti Hermosa bella mujer Tu mirada, tu sonrisa, todo de ti mi amor Tu mirada, tu sonrisa, todo de ti mujer Mi mirada, tu sonrisa, todo de ti mi amor Tu mirada, tu sonrisa, todo de ti mujer Ya estamos las mujeres La vueltita, la vueltita Mi vida, tu me enseñaste que es el amor El amor Mi vida, tu me enseñaste que es el amor Te amo, te amo de corazón Más fuerte Nunca, nunca me dejes mi amor Mi vida, tu me enseñaste que es el amor Dímelo mujer, dímelo Mi vida, tu me enseñaste que es el amor Arriba fuerte De amor ¿Qué? De amor ¿Qué? De amor de corazón Dice Nunca, nunca te dejes mi amor Ahora Todito Todo me gusta de ti Tu mirada, tu sonrisa, tus labios Simplemente, todo me gusta La palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! La palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! Lo de cada ser necesitas ahora ¡Toma! Me gusta todo de ti ¡Eh! ¡Eh! Hermosa, bella mujer ¡Bella mujer! Me gusta todo de ti ¡Todito! Hermosa, bella mujer ¡Bella mujer! Tu mirada, tu sonrisa ¡Todo! Todo de ti, mi amor ¡Todito! Tu mirada, tu sonrisa Todo de ti, mi amor Tu mirada, tu sonrisa Todo de ti, mi amor ¡Y dice, dice! Tu mirada, tu sonrisa Todo de ti, mi amor ¡Arriba las mujeres! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! Mi vida Y tú me enseñaste que es el amor ¡Qué cosa! Mi vida Y tú me enseñaste que es el amor ¡Enamorado! ¡Enamorado! Te amo ¡Qué! Te amo de corazón ¡Nunca! ¡Nunca! Nunca me dejes mi amor ¡Nunca! Nunca me dejes mi amor ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ahora sí! ¡Enamorados! ¡Ilusionados! ¡Juntitos! 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 Amor, te amo Amor, te amo Amor, me ganas ¡Juntitos! ¡Juntitos! ¡Qué rico! ¡Dosuco y dosuco y jajaja! ¡Dosuco y dosuco y jajaja! ¡Dosuco y dosuco y jajaja! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso sí! ¡Y la gente más alegre! ¡Dónde está! ¿Y la gente más alegre? ¡Dónde está! ¡Qué rico! ¡Sobrecito! Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos llegando a los corazones Porque somos Florencio Flores, arisma de pasión Juevase, 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 juevase ya Pero ya, ahora el vasito Te conocí, me enamoré, pero carajo que sucedió Te conocí, me enamoré, pero carajo que sucedió Si yo te quería, si yo te he amado, más que a mi vida ¿Por qué, por qué te alejaste? Si yo te quería, si yo te he amado, más que a mi vida ¿Por qué, por qué te alejaste? Mujer, dime por qué te alejaste Díselo, díselo mujer Si te de todo A mí esa vez abrió Le di todo Dinero, dinero ¿Qué más? Casa ¿Qué más? Auto Pero ella ¿Qué pasó con ella? Nunca valoro todo lo que yo le di Así es, el amor Y las palmas arriba ¡Eh! 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 Los brazos arriba ¡Eh! 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 Las palmas arriba Ahora, cantamos todos Te conocí, me enamoré, pero carajo que sucedió Si yo te quería, si yo te amaba, más que a mi vida ¿Por qué, por qué te alejaste? ¡Ahora! Si yo te quería, si yo te quería, si yo te llamaba, más que a mi vida ¿Por qué, por qué te alejaste? ¡Mujer, mujer! Todo, todito te di, mi amor, mi vida entera te entregué ¡Cuándo más fuerte! Pero carajo que sucedió, tú te alejaste sin motivo ¡Ahora! Todo, todito te di, mi amor, mi vida entera te entregué Pero carajo que si me dio, te alejaste- ¡Díselo, díselo! La chilaza arriba ¡Eh! ¡Eh! La chilaza arriba ¡Eh! ¡Eh! La chilaza arriba ¡Asíííííííííbyaa ¡Ahora! ¡Za! ¡Za Za Pateadito ¡Za Za 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 Pateadito ¡Za Za 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 Pateadito! ¡Que rico! ¡Ahora! Mueve tu cintura